Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo canta clara, se despierta para verme. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperanza firmeza, de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias.